Vamos a hablar de la pistola F75, algunas cualidades y después el tema limpieza. Lo primero que tenemos que saber de la pistola es que es HBLP. Esto significa que a través de esta tuerca que tiene abajo podemos regular la presión. Después tiene el tope de aguja y después tiene la apertura para que la línea salga elíptica o redonda. Vamos a ver el tema de limpieza. Una vez que le ponemos la pintura acá y la terminamos de usar, lo primero que tenemos que hacer obviamente es sacar todo el resto de pintura que nos queda. Agarramos un trapo y pulverizamos sobre un trapo. Una vez que no nos quedó nada de pintura, ingresamos el solvente. El solvente tiene que ser el mismo de la pintura que estamos utilizando. La pintura epoxi tiene un solvente especial, la pintura poliuretánica tiene un solvente especial, los sintéticos si es un tener común y las pinturas al agua podemos usar alcohol o directamente agua como para sacar lo primero que tiene y después si hacerle una limpieza un poquito más profunda con algún solvente un poco más fuerte. Entonces, una vez que colocamos el solvente acá, pulverizamos para que la mayor cantidad de pintura nos quede lo más limpia posible. Después procedemos a sacar la copa. Es muy sencillo. Es bien grande la copa, o sea que acá nos podemos meter un trapo con el solvente y nos va a quedar así impecable. Y en la parte, digamos, de la salida de pintura podemos usar algunos cepillitos de limpieza, por ejemplo, como estos. Entonces agarramos un cepillo de limpieza y limpiamos toda esta parte de acá porque la pintura pasa por acá y sale por este lado. Entonces, una vez que tenemos la copa limpia, nos queda la pistola. La pistola lo que tenemos es la entrada y la salida. Esto es lo que tenemos que limpiar. De acá, para todo el resto de la pistola, no hay pintura. Lo que hay son manchas exteriores que no tenemos que hacer, sumergir la pistola entera en tíner. Algunos lo han hecho, entonces no hay que hacerlo porque tiene retenes en la parte de las válvulas de entrada de aire que le puede afectar. Entonces, vamos a centralizarnos en limpiar esta parte. La parte donde entra la pintura podemos volver a usar unos cepillitos de limpieza y limpiamos toda esta parte de adentro. Lo limpiamos bien y después sacamos lo que sería la salida de aire. Acá la salida de aire, que es bien grande, porque esta es una máquina de uno y medio de aguja, tenemos que limpiar bien donde sale la pintura. Si lo vemos como está ahora, por ejemplo, que cuando le cruzamos el tíner prácticamente no vemos ningún resto, podemos usar un cepillito de dientes que lo excluye la pistola. La pintura trae un cepillito de dientes y con este cepillito limpiamos todas estas partes de acá y prácticamente con eso tenemos limpio esta parte. Y nos quedaría con algún pincelito, con el mismo cepillito, toda la parte de un lado y del otro, que acá sí se acumula mucha pintura. Toda esa parte tiene que estar, como se la ve acá en el video, tiene que estar todo perfectamente limpio. ¿Qué nos queda por hacer? Si la pistola recibió algún grumo o algo y se nos tapó, no nos va a quedar más remedio que sacar esta parte de acá que es el tíner. Pero si no, lo podemos dejar, lo podemos obviar perfectamente porque sabemos que cuando apenas lo terminamos de usar la pistola y le pusimos el solvente, prácticamente no quedó nada dentro de la máquina. Y lo único que nos quedaría es lubricar la aguja. ¿Cómo se lubrica la aguja? Ahora, directamente con el lubricante de paralógrafos, le ponemos una gotita en ese lugar. Una vez que le ponemos una gotita en ese lugar, verificamos que la aguja retroceda y tenemos solucionado el tema de la aguja, la lubricación del retén. Porque el aceite se va a meter dentro de este reténcito y va a quedar perfectamente lubricado. Cuando la volvemos a usar la máquina, siempre es recomendable que ingresó un poquito de aceite, mínimamente. Y hay pinturas obviamente que no se pueden mezclar con el aceite. Cuando colocamos la copa, podemos antes de usarla, poner un poquito de tíner, hacemos una pequeña pulverizada y ya sabemos que todo el conducto de acá está perfectamente limpio para ingresar la pintura. Y de paso, obviamente, la probamos. Así que, bueno, cualquier duda que tengan, nos pueden consultar y vamos a tratar de solucionar todas las inquietudes que tengan. ¿Sí?